Estoy seguro que te gustaría lucir seguro en cualquier situación de la vida. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor y conferencista y en este espacio en Videoconsejos Imagen te voy a platicar de tres secretos muy sencillitos que tienes para lucir seguro a través de tu lenguaje corporal. Lo primero que te quiero decir es que la mejor forma de lucir seguro es estando seguro. Es una realidad, si tú tienes un buen autoconcepto tuyo, tienes una buena autoestima, una buena autoimagen, te quieres, sabes que tienes ciertas cualidades y características que te hacen diferente a los demás y te hacen ser buena persona o te hacen ser bueno, pues te vas a sentir seguro en frente de los demás. Es lo mejor que puedes hacer para verte seguro. Pero estas son recomendaciones para lucir seguro a través de tu lenguaje corporal. Estoy seguro que te puede funcionar, me lo pidieron mucho en mi perfil de Instagram, así que si tienes algún tema por ahí que te gustaría que hablara de él, bueno, pues escríbeme en Instagram y con mucho gusto le hago caso. A ver, vámonos directo entonces. Primera recomendación que te puede funcionar, cuida mucho la postura, cuida la postura. Me he topado con personas que quieren verse bien y traen las manos en las bolsas, así, avientan los hombros hacia arriba y la cabeza hacia abajo, bajan la mirada, inclusive no establecen mucho contacto visual. Eso te hace lucir como una persona insegura, no hay de otra. Si tú quieres lucir con mucha seguridad, lo que te voy a recomendar es cuidar bien toda la postura. Por ejemplo, ¿qué recomendación te voy a hacer con la postura? Para empezar con los pies, bueno, pues pon los pies a la altura de los hombros. Si tú pones los pies a esta altura ligeramente separados, inclusive pones un pie adelante del otro, te va a ayudar a tener cierta estabilidad, a mantenerte con un buen equilibrio y eso te ayuda a lucir seguro. Inclusive luego puedes cambiar de pie, pones ahora el otro hacia el frente, te recargas en el de adelante, te recargas en el de atrás, te ayuda. Primero con los pies, pero ¿qué hay de la cintura para arriba? Tienes que ser muy cuidadoso con la cintura para arriba porque eso te ayuda a lucir seguro o inseguro. ¿Cómo luzco seguro? En lugar de aventar los hombros hacia arriba y la cabeza hacia abajo, vas a subir el rostro, vas a establecer contacto visual con las demás personas. Ojo, el contacto visual, la única forma de hacerlo es ojo a ojo. Olvédate de esas ideas que de repente vemos en algunos lugares de ve hacia la nariz o hacia la boca, ve hacia la frente. Olvédate de eso, el contacto visual para tener seguridad es uno a uno. Entonces, levantas la mirada, estableces contacto visual uno a uno y en lugar de aventar los hombros hacia arriba, los vas a aventar hacia atrás. Avientas los hombros hacia atrás y eso ayuda a que saquen ligeramente el pecho. Saca ligeramente el pecho, platicas con alguna persona, boruteas, te puede ayudar a lucir seguro. Que ojo, inclusive hasta en las fotos, hasta en las fotos el hecho de que voltees hacia un lugar pero con los hombros hacia atrás y el pecho hacia afuera, te ayuda a lucir con mucha certeza. Por lo tanto, cuida muchísimo tu postura y evita que la postura se vea falsa. Hay personas que escuchan estas recomendaciones y dicen ¡Ay, perfecto! Entonces suben la mirada, te ven de arriba hacia abajo. Eso genera el efecto opuesto. En lugar de verte seguro, te vas a ver inseguro. Avientan la mirada hacia arriba. No, tú no estableces contacto visual uno a uno. Cruzar los brazos, ¿qué implica? Meter las manos en las bolsas. No pasa nada mientras cuides lo demás de la postura. No es lo mismo que yo cruce los brazos así hacia abajo, que me vea así como inseguro, a que cruzo los brazos y los cruce hacia arriba. Y entonces, saluda a la gente, inclusive puede voltear, ¿cómo estás? ¿Sí? Cruces los brazos, pero con una postura adecuada. Primero, cuida muy bien la postura. Segunda recomendación, cuida muy bien qué haces con el rostro. ¿Y con el rostro a qué me refiero? Bueno, lo que ya te decía de establecer contacto visual, que lo hagas uno a uno, pero también que cuides mucho la forma en la que gesticulas. Hazlo de forma natural y procura mucho la sonrisa. Sonrisa que sea natural. Si es una sonrisa fingida, te vas a ver inseguro y va a hacer el efecto opuesto. Cuida mucho la sonrisa. El hecho de que sonrías hace que la gente se dé cuenta de que estás tranquilo, que estás seguro y que tienes certeza para estar en cualquier contexto sin mayor problema. Segunda recomendación, cuida la forma en la que gesticulas y que esta gesticulación te haga sentir seguro o tranquilo. Segunda recomendación. Tercera recomendación, cuida mucho la cinética. ¿Qué haces con los ademanes? Hay personas que utilizan los ademanes bajos. Y entonces, fíjate, ahorita por ejemplo ni siquiera lo ves. Si estamos en un cuadro normal no lo ves. Pero ¿qué hacen los ademanes bajos? Dicen, sí, es que es... O hay personas que inclusive cruzan los brazos hacia atrás. Cruzan los brazos hacia atrás y pues te dicen, sí, yo estoy contento. No te ves seguro. ¿Qué tienes que hacer? Ademanes altos. No exageres, ¿eh? Si tú todo el tiempo le hablas a la gente y le dices... Ya, se ve falso. Pero si tú haces ademanes altos y dices, me encanta eso. Yo soy de las personas que siempre he pensado que funciona el hecho de reunirte con tus amigos, familiares. Haz ademanes altos. Que estén del ombligo para arriba. Si están los ademanes del ombligo para abajo, no tienen mucho impacto. Que estén del ombligo para arriba y mientras más altos, más impacto tienen. Siempre y cuando no abuses de los mismos. Entonces, cuida muy bien tu postura. La postura te va a ayudar a lucir seguro. Cuida mucho la forma en la que gesticulas, tu contacto visual, cuídalas con risa, ese tipo de cuestiones. Y cuida mucho tus ademanes. En qué parte estás teniendo los ademanes y cómo eso te ayuda a tener impacto con los demás. Como de eso te diría que si además tienes una voz que se mantenga en un volumen alto, una voz bajita a nadie impacta. Una voz alta puede ayudar a impactar. Y si además tú modulas un poquito el volumen, el tono, el ritmo, tratas de hacer una voz un poco más grave, que te haga lucir como una persona que se siente cómoda con lo que hace, te puedo garantizar que vas a lucir seguro y vas a tener mucho más impacto. Bueno, pues hasta aquí las recomendaciones en términos de cómo lucir seguro. Tres secretos para lucir seguro a la hora de utilizar tu lenguaje corporal. Déjame en la parte de abajo en los comentarios de qué temas te gustaría que siga hablando en mi canal de YouTube. Y hombre, pues suscríbete. Si te gustó el video, suscríbete. Y dale click a la campanita que está justo al lado del botón de suscribirse para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video y que además a mí me funcione para llegarte con más y mejores temas. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!